Vamos, vamos, juguemos. Me encanta. Famoso a las trompadas en un bar. ¡Ay, ya! ¿Primera figura? ¿Cuándo? Ahí. No, no creo. Si nos estás mirando, famoso, no te puedo decir primera figura. Ponte me calientes. Pero, ¿fue alguna vez primera figura? No. ¿Primer hervor? ¿Pendejo? Es joven. ¿Puedo jugar aunque yo sepa? ¿Salió de algún reality? Bueno, sí. Ya sabés, ¿no? ¿Actor? ¿Salió de algún reality? Más o menos. ¿Cuándo fue? Más o menos. Te podría decir que sí y que no. ¿A qué quiere decir que sí y que no? ¿Actor? No, que salió de un reality. ¿Que salió de un reality o qué? Pero, ¿cuál es el actor? Aspiracional. Tiene condiciones. ¿Pero es persona reality? ¿Entendés lo que te digo? Todo el tiempo de reality en reality. No, no. Pero sí estuvo. Sí, sí. Sí, sí. O sea, bailando. Sí. Sí. Sí, sí. Se agarró a Piña, fue una chica por una mujer porque estaba chupado. No, no, no estaba chupado. ¿La otra persona es famosa? No. No, no, no. ¿Es recientemente famoso este? No. Ah, hace mucho. No sé. Ah, ok, ok. O sea, que el reality fue hace muchos años. ¿Entre 30 y 40? Entre 30 y 40, sí. ¿Estuvo en el bailando? ¿Ya lo preguntaron? Ya lo pregunté yo. Sí, estuvo. ¿En este último? ¿En el último? Vos haces preguntas, ya sabés de quién estoy hablando. ¿Te haces el boludo? Sí, sí. Igual vamos a preguntar cómo para... La data la trajo Fefe. Qué buen actor. Qué buen actor que sos. El tipo es actor y salió de un reality, pero no de un reality de ahora. No, hace mucho que lo venimos viendo. Hace mucho. Pero es un pibe de calentón, o sea, que se enoja por todo. Tiene momentos. Sí, pero es mucho de show. Sí, sí. ¿Se peleó por plata? No. ¿Está casado? No, no está casado. ¿Nunca se casó? No tiene novia, nada, famosa. No, no. ¿Morocho? No, no creo. No, no creo tampoco. ¿Novio? Tampoco. ¿Estuvo invitado acá alguna vez? Sí. Muchísimo. ¿Morocho? ¿Morocho? Vos venís muy bien afilada últimamente. Es bueno en redes. ¿Me lo qué? Es bueno en redes. Es bueno en redes. Es bueno en redes. A ver. No lo mandes al grupo Matilda. Y no tiene hijos. No tiene hijos. No tiene hijos. ¿Pero novia tampoco? No tuvo novia. No tiene novia. ¿Vivio en otro país? No. ¿O sí? Sí, sí, porque allá ahí trabajó. Ah, ya está. Lo tengo. Mandame a mí, no al grupo. ¿Hubo algún escándalo? Estrella en otro país. Estrella en otro país. Sí, fue Estrella. Ya sé. Estrella. No es el que me mandaste. No, no, estaba jodiendo como que te jugaba. Pepe encima me toma de boluda. ¿Qué te dijo? Hablamos del enigmático de Camarillo. Ahí te mandé. ¿Qué te mandó? Matilda, muy bien. Muy bien, Matilda. Fernanda Iglesias, muy bien. Vamos. Mi amor, una amiga mía, Yanni, que está en Paraguay, no es Cristiano. Naya Aguada me pide tu celular para mandarte. No, bebé reno. Dáselo, dáselo. Es mi bebé reno. Bebé reno. Naya, te amo. Pero después no me enfermes a mensajes durante toda la semana porque te bloqueo. Naya, ahí te lo mandamos. Ahora, tuvo muchos escándalos. Tuvo escándalos, sí. Sí, sí, sí. Pero conociéndolo, lo... Mira, Fernanda, te corro, te lo juro, hasta Juan B. Ni hablé, pero ni hablé, ni hablé, no hablé, pero sos especialista en fundir enigmáticos. Y tengo que hacer un programa hasta las 10 de la noche. No me estigmatices, nada. Te encanta los laborales. La estigmatización no hay porque hay historial. Yanni, ¿estuvo en el bailando en este último con alguna famosa? No. Con una bailarina. No estuvo con una famosa en este último. Esperá. Esperá, bueno. No, pero no, si le dices lo que está bien. No, pero pará. Contestó bien. Contesté bien. En este bailando no estuvo bailando con una famosa. Ahí está. Pero sí estuvo bailando. Claro. No. Ah, no estuvo bailando. Bueno, pero estaba en un montón de cosas. Claro, por eso había estado parado como yo mirando a Lola, qué sé yo. Claro. No, pero la pista estuvo. Una sola vez, una sola vez. La pista estuvo. Chicos, estoy muy perdida. Yo no sé ni quién es. Sí, estuvo. Yo estoy muy perdida, pero le voy a decir. Yo, con mi paja ancestral, no voy a adivinar. ¿Y por qué se agarró a piñas, quiero saber? Muy bien, Dani Ambrosino. Se ve que Aptra te tiene mal, pero esto te tiene bien. ¿Por qué se agarró a piñas, quiero saber? Pero dale, dale. Era una piña justificada. Pero eso no te va a hacer adivinar el enigmático. No, pero al menos el que termina que no te sirve. Pero cerrá el pico, no me digas lo que tengo que preguntar, querida. Se sintió acusado. Se sintió acusado. ¿Ahora ya sabes quién es? ¿Estoy medianamente cerca o estoy como en otro canal? ¿Estás? Boluda. Por un lado estás cerca y por un lado estás lejos. ¿Estás trabajando actualmente en algún canal? No, no está trabajando en ningún lado. ¿Quién dijo Tati? En teatro tampoco. Vanadía, dijo Tati. No, no es actor igual. No, no es actor Vanadía. Ahí te mandé. Ay, chica, se sintió acosado. O sea, es tipo bomba. Se sintió acosado, fue feo. Siempre se siente acosado. ¿Qué sabés y no sabés? No, no, no. Ya te mandé. Ya lo adiviné. Muy bien. Siempre se siente acosada. Siempre. Siempre tiene algún problema. Vamos a ver la pelea y no está la... Ay, sí, por favor. Bluréenme la cara del amor. Sí, a ver. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero si no, te caben. Por favor. La concha de su madre. La puta que parió. Esos poros. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Estaba sentado, bueno, más o menos como hablábamos de Messi, salvando las distancias, mucha distancia y había un tipo que todo el tiempo, ¿viste? Cuando vos estás en un bar que a todas nos pasó, que hay alguien que se hace como que se está sacando una selfie y te está grabando. Y te está sacando. Y te está grabando. Lo grabó, lo grabó, lo grabó, lo rondaba. Y llegó un momento que le dijo, ¿cuándo me vas a estar grabando? Sí, 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 obvio. A mí me pasa, a mí eso me saca. Yo prefiero que me pidan la foto. A mí también. A mí también. Pero claro. No sabés para qué, a quién se lo manda. No, no, y aparte no tiene por qué grabarte. Pero me dijo que fue más de un... Me hice la primera, la banqué, la segunda, la banqué, la tercera y después, bueno. Y se hacían los bobos y se reían. Entonces cuando se acerca y le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Por qué me grabás? Le dice, bueno, y acá, cállate puto de mierda. Ah, bueno. Tiene toda la razón del mundo. Exactamente. Y ahí él se sintió muy mal. Qué mal que está la gente. Sí, le dice, cállate puto de mierda, lo empieza a insultar. Él es el que le da la primera cachetada. Él lo asume y ahí el tipo enloqueció. Y se agarraron y lo insultaron. Ah, yo te voy a decir, yo creo que es un tipo, no, aparte es un tipo con mucho sentido común, muy sensato, y realmente es muy buena gente, es muy buen amigo, muy buen compañero. Increíble. Y que si le pasa una cosa así, te juro, él tiene que tener razón. Es porque la hoja de él. Porque realmente lo volvieron loco. Esto, la data me la trajo Fef, en realidad, yo hace un rato, como íbamos a hacer el tema, quería saber bien cómo había sido la pelea, hablé con él. Él está muy triste porque dice que vivió un momento espantoso porque se sintió. Obvio. Dice, yo voy a un bar con mis amigos a tomar algo. Yo saco fotos, videos de ellos, es un tipo muy simpático. Muy simpático, querido. Se presta lo que quiera. Sí, si le pedís un video, lo que sea, hace lo que quiera. Fíjense ahí que las voy a hacer adivinar. Sí, sí, dale, dale. Es querido. Es querido y querido. Siempre está de buen humor. Viste que algunos que son medios mala onda, este rema todo. Sí, te rema todo. Y se me grabó una vez, dos, tres, a la hora y pico, de que todo el tiempo se hacían los bobos, como que se sacaban selfies, y no sé para qué. Y aparte lo rondaban y se le acercaban. Sabes jugar en la televisión, Maritza. Sabes jugar muy bien. Sí. Pero esperá, cuando estamos diciendo que lo grababa era la persona acercándose a la mesa y grabándolo a esta altura. Re incómodo, horrible, me estás tomando el pelo, claro. ¿Puedo decir algo a ver si lo adivinan? No, pregúntame a mí lo que vas a decir, porque te tengo miedo. ¿Está de novio? Me da bronca que me estigmatiza con eso. ¿Hay algo en el programa de hoy que lo relaciona con él? Hay algo en el programa de hoy. Sí, pero no sucedió todavía. Te voy a mandar. Muy complicado. ¿Qué sucedió todavía eso en el programa? ¿De qué habla Pepe? De esto, te lo estoy mandando. Ah, ya sé de ese tema. Cásalo a él, porque acabas de decir algo muy importante. Se pelean porque era un deprimero en el enigmático, es tremendo. Porque iba escuchando al oso que me habló por la cucaracha. ¿Qué dijiste, Pepe? Te reviento. No, que te lo mandé. Hay algo en este programa que se relaciona con él. Claro, deberían haber leído la rutina. Claro. Sí, sí, la leímos, pero igual sigo perdidísima. Bueno, voy a decir algo. Soy libre, che. No, no sé si sos libre. No sabemos si sos libre. Dale, ¿qué? Ay, Nadia Guada me mandó 99 nombres en un minuto. No es ninguno. Es una persona... Te callás. Te tengo miedo. Te callo para tu ploro. Ay, no sé, ella sabe. Ella sabe. ¿Qué cosa? Ay, Dios. Por Dios. Es una persona cizañera. No. No. No, no, no. No, 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 no. Mentira. No, no. No, no, no. Viste que dije que ella... Ella no... Cizañera. Ella, Fernanda tiene un tema. La gente copada le cae mal. No, y aparte... Para mí no es copado. La gente no complota contra vos. Eso es un pensamiento. Pero si ella no... A mí no me hizo nada. Muchachos. Y entonces, ¿por qué decir que cizañero cita nombres y ejemplos muy claros? Cuando lo sepan... Sí. Yo te voy a decir la verdad. Yo te digo la verdad. ¿Te puedo decir algo? No, no es cizañero. No. No sabe jugar. Pincha porque sabe jugar. No es primera línea. No es primera línea. Y sin ser primera línea de mis notas de Infobae, fue una de las más vistas lejos. A mí me encanta. Yo lo quiero más. Por algo que tiró, que se viralizó, que me llamaron hasta de la India. Porque es bueno. Porque sabe jugar en juego, ¿eh? Es muy divertido. Sí, por eso. Me estoy pensando que es famosísimo en otro país. Sí. En otro país es famosísimo. Sí, para eso. Famosísimo. Es más, en otro país. Tipo Natalia O'Rero en Rusia. No, no. Justamente voy a decir que no es eso. No. Pero en otro país. En este país, sí. Cumplió un rol más importante que el que cumplió acá. Sí, claro. Sí, eso es verdad. Pero no quiere decir que sea como Natalia O'Rero en Rusia. Pero bueno, porque... No, estás dando una pista que no es correcta. Es correctísima. ¿Qué es eso de la novela? Marisa, deja el celular. Me están avisando por la cucaracha que te están soplando. Nadie, no, nadie. No, no. Ya sé quién es. Les están avisando mal. Me lo escribís. Enfoquen mejor la pantalla. Te están espiando. No, 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 no. ¿Qué es lo que hay que ver? Chicos, se van a pegar. Pará, quiero saber esto. No, Erronio. ¿Fue jurado en otro país? No. 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 No sé si fue jurado. Sí. No. Pero no. Para mí no. ¿Fue jurado? Eso fue. No, no, fue lo otro. Más arriba. Sí. Más arriba. No me enfoques. Sí. Sí, esa es... Ahí. Sí, lo sacaste. Lo sacaste. Creo que no sé si fue jurado. ¿Vos sabés de quién hablamos? No, no fue jurado. No, no, no. Estoy bastante perdida. ¿En serio? Tuvo un gran año el año pasado. Sí, el año pasado. El año pasado tuvo un gran año. A la voz se cae bien. Me llevo... Y compartiste una noche con él el año pasado. Es un laburante, pero igual es medio cizañero, ¿eh? Como es medio cizañero. Es para ver. Tira, 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 tira. A mí me cae muy bien. Pero a mí me cae muy bien. Para mí no pudo lastimar. Sí, sí, sí. Sí, claro. Ser cizañero es ser malo. Claro. No, no, no. Ser cizañero es meter cizaña. Es buen compañero. Y es buen productor. Ser cizañero es meter cizaña. Y hace muchas cosas también en redes. Exactamente. Es buen productor. Yo gracias a él viví seis meses igual, quiero decirlo. ¿Por qué? ¿Y lo criticás? Porque soy objetiva. Me encanta. ¿Pero por qué viviste seis meses? ¿Vos ves según lo que a vos se pasó? No. No, porque gracias a él viví seis meses porque me pagó un trabajo muy bien. ¿Él te contrató? ¿En serio lo criticás? No es cizañero. No, es cizañero. Ya me llegó una denuncia. Un poco tira. Una persona que sabe que lo adivinó. Es picante. Pero no es lo mismo que se iba a salir. Ya me llegó una denuncia ahora del personaje. ¿Qué fuerte igual? ¿En contra? ¿En contra? No, no era la idea. Yo quería bancarlo después de que lo discriminaron y le dijeron puto. Después, después. Mañana. El martes. Aparte, el tema que cuando él lo fue a encarar y le dijo, ¿por qué me estás grabando? El tipo lo primero que le dijo, callate puto. Sí, le dijo cosa más fea. O sea, como que... Sí, o sea, te puedo grabar porque me da la gana y te callaste. No se puede. Pará, ayudemos a Marixa, que falta poco. No, estoy perdida. Ay, la gente en su caso ya debe saber. Él hizo tele, hizo teatro. Te hizo una nota el año pasado. Es gracioso. Es influencer. Te hizo una nota el año pasado. Y va bien en las redes. Sí, él mismo nos está viendo. El querido. Te hizo una nota. Estuvo cuatro años en Bolivia y también estuvo en Paraguay. Trabajó más que nosotras, querida. Sí, la murió. En dólares. Sí, la murió. Hay una moneda. Es vecino mío, creo, de San Fernando. En Bolivia le fue muy bien, ¿eh? Marixa, ¿sabes si te ayudo con esto? Hoy en TikTok se volvió muy viral por sus anécdotas y sus dichos del pasado en realities. Pero mira si Marixa está mirando en TikTok para ver quién es viral por una declaración en un reality. No sé, me voy a decir un dato de Yurama. Decir un dato y... No, no. No, tenés cuidado. Obvio, no. No. ¿No lo vas a decir? No, porque me matas. Famoso, sale de reality. Sí. Te dijeron Bolivia. Un reality relacionado con... El bailando. Bailando. Lo conocemos en el bailando por el año, hace muchos años. No, no porque bailó. Fue un satélite muy importante... En el bailando. De los de tu época. Mirá. Es de la época de Marixa. Sí, sí, más o menos. Él estuvo en la génesis del bailando. Claro. No, no tanto. No, claro. No es fanático de las cosas. Génesis 2006. Fue uno de los satélites más importantes del bailando. No, fue como el personaje. Un año fue más personaje que el bailando. Re, re. Muy importante. Más personaje que la figura que bailaba. Sí. Fue... Lo tuvimos acá sentado, donde están los chicos. Sí, claro. Bueno, ese personaje que vos decís... Le vamos a hacer una... Vos pensá, no me mires el celular, no me hagas trampa. Porque esta semana me adivinaste dos. Primera. No te da el teléfono ni que la mates. Si hay alguien en este piso y en este grupo humano que no te larga el celular, es Marisa Valdi. No sé si es rojo, verde, amarillo, pero no te lo... Yo quisiera un día leerlo. Bueno, mientras está... Pensa. No mires el celular, confío en vos. Amiga desde los seis años. Muy bien. Atención. Atención. Nadie, pero nadie puede perderse la mejor comedia musical de los últimos tiempos. Mamma Mía. En el Teatro Coliseo sacás ya tu entrada por Tiquetec. Mirá. Éxito total y absoluto. El espectáculo más esperado del año ya es un suceso nacional. Mamma Mía. Florencia Peña en Mamma Mía. El mega show de Broadway que te va a fascinar. Teatro Coliseo. Y me hizo una nota. Qué raro. Ay, Aguada me mandó 40 nombres, ninguno es. Me dice Yello de Gregorio. ¿Qué dice? A mí también me dijo lo mismo. Mejora el para niños con paracetamol. Baja la fiebre y alivia a Dolores para que tus hijos disfruten siempre y no se pierdan ninguna actividad. Te estoy viendo, Marisa. Mejora el para niños. El especialista en alivio, mirá. ¿Te están soplando? Mejora el para niños. Baja la fiebre y alivia a Dolores. Porque lo mejor es que tus hijos disfruten siempre. Mejora el cole. Mejora el parque. Mejora el cumple. Mejora el para niños con paracetamol. Y a jugar. Mejora el para niños. El especialista en alivio. Yo miro, leo y ella cree que soy boluda. No confías en mí. Te estoy viendo acá. Tiene un cuarto ojo, no un tercero. No sé, pero te vi. Agarraste el teléfono rápido y no pudiste abrirlo. Dios mío. ¿Vos también sos del team que necesita algo dulce para después de comer? Conseguí tu Danette favorito a tan solo 990 pesos. Estás para un momento, Danette, todos los días. ¿Qué vas a escribir, Tati? No, no, dame esa virome. Mirá que Ángel lo limpió el otro día a Pepe por lo mismo. Y casi a mí, ¿eh? ¿Qué vas a escribir ahí? A la calle terminé, Tati. Te gustaría tener tu casa propia en cuotas fijas y en pesos, tu casa a medida en una o dos plantas. Conocé Nova Casa. Más de 25 años construyendo en todo el país con el sistema Seco Good Frame. Aprovechá nuestras cuotas fijas y en pesos. Invertí en tu futuro. Ingresá a novacasaviviendas.com.ar y conocé todos nuestros modelos. La casa de tus sueños es posible y es Nova Casa. Bueno, el hombre que anoche fue a un bar tranquilo con sus amigos jueves a la noche para disfrutar y alguien lo grababa, lo grababa, lo grababa y lo molestaba hasta que él fue a encararlo, es el señor Mariano de la Canal. ¡Ay, la cara! Así es. ¿No te cae bien? No, no, no. ¿Te hizo una nota en el streaming o no? Claro, fue el que dijo que lo critiqué, que hablé más de el streaming. Sí, entonces no lo tengo presente, no lo tengo presente. No, ¿por qué jugaba? No, es gigante. A mí hay personas que no se me ocurrirían nunca porque no las tengo presentes. ¿En serio no están los satélites? No, no, no. Pero entonces hemos coincidido con Fernanda que es cizañero, que es así como... Sí, es bravo. Aparte hay personas que yo, nada, no las tengo en el radar realmente. Vamos a ver la pelea. Uy, a ver. ¿Qué es eso? Bueno, este es el videíto de la pelea, ahora los chicos que son los que tienen bien la historia, vos me dijiste que le dijeron cosas peores, contame, Fefe, bien, ¿qué pasó? A mí me lo mandaron hoy junto al video y las fotos, en realidad fue justamente eso que venías contando vos, la persona estaba provocando porque no era solo, digamos, una manera de grabar como sutil, sino que también se para, digamos, empieza y eran muchos gritos puto reprimido, entonces ahí Mariano también empieza como a picanteársela como, ah, bueno, vos tenés ganas de que te haga tal cosa, como en realidad el puto reprimido sos vos, es verdad que la primera cachetada la pega Mariano, pero la persona más violenta, según lo que me cuenta la persona que grabó el video, que no es amiga de Mariano ni mucho menos, me dice, el otro estaba mucho más violento, después se metió un mozo a separarlos y ya en el medio de todo esto pasó la policía por ahí, entonces la gente del bar dijo, bueno, hagamos un parate, cerraron todo después de la pelea y Mariano se fue primero. ¿Y cómo? ¿Y después? ¿No hubo denuncia policial? ¿No hicieron nada? No sé, ustedes, ahora yo no hablé con Mariano. No, no, no hubo denuncia, de hecho él hoy estaba bastante inquieto de que este video haya llegado a nuestras manos, por supuesto hablamos con él, él sabe que esto está sucediendo al aire. No, no, se está viendo, de hecho se mandó a la mesa. Él la pasó muy mal porque la realidad es que hoy en día una persona homosexual, o sea, esto demuestra que no se puede estar tranquilo por la calle, porque hay una actitud de un grupo de hombres, todos patoteando a una persona muy bien. Y jodiendo lo con que era homofóbico. ¿Qué se creen que son? ¿Más machos porque te dicen puto de mierda? Sí, sí, sabemos muy bien de qué se trata. Así como puto cuando sos vedeto o lo que fuere, la verdad que me tienen las bolas al plato. Las mujeres les tiran puta en un segundo, obvio, y a los chicos homosexuales les dicen puto. Por eso, independientemente... Porque a veces son el macho alza de antes, ¿viste? Pero qué macho, macho menos es esa actitud, por Dios. Más allá de la foto, la no foto, el video, lo que sea, te das cuenta cuál es el tono y cuál es la intención, digamos, porque sos puto, te vamos a ir con eso. No es solo la puteada, es todo lo que es la burla. Como lo trataron de puto y de poco hombre, él reacciona y le da una cachetada como diciendo, o sea, que a mí me gusten los tipos, no quiere decir que no sea macho. Porque hay una cosa que creen, ¿viste? Como tenemos esto del puto, el macho menos, que vos seas gay, homosexual, y lo hablo desde las mujeres, porque también creen que la mujer homosexual es masculina, ¿viste? Como que... Sí, sí, sí. Vos podés tener una elección sexual X, pero no por eso sos más mujer, menos mujer, ni más hombre, ni menos hombre. Exacto. Y hay como una cosa de cálcio. Sí, obvio. Pero déjense de joder ya con eso, que si es puto, no puto, puta, no puta. La emblemática pelea entre Flavio Mendoza y Ricardo Ford, lo que le dice Flavio Mendoza a Ricardo Ford es eso. Vos te crees que porque yo soy mariquita, no soy macho y no tengo huevos. ¿Te acordás de esa pelea? Bueno, fue eso lo que le dijo. Hay como una creencia. Porque en general hay una creencia que el tipo se va al mazo. Claro. Y también como esta cosa de lo exótico, de mirá, lo grabo, es muy ridículo. Claro, a veces están grabando un tipo porque es puto y está en la noche para ponerte a reír con tus amigos, es patético, y él se debe sentir así, porque vos te das cuenta. Hay gente que te graba porque dice, uy, mirá, está Nazarina Vélez en un restaurante, graba, te saca una foto, vos la dejas pasar. Si están una hora y pico grabándote, ya es otra cosa. Y también... Hasta no lo están grabando por famoso, lo están grabando para molestarlo. Es partida. Es partida. Es partida. Es partida. Es partida. Bueno, yo una vez, tengo que reconocer que en una feria de estas de comidas, ¿te acordás que hay varias? Sí. Bueno, hubo un pibe que me grababa, me grababa con toda mi familia. Y hasta que me acerqué, le dije, mirá, cortala, dejame de grabar. Y mostrame el video, Leo, porque vos no me estás mostrando a mí, me estás mostrando a toda mi familia. A mí me molesta un montón que me graban. Y yo a mi familia no la expongo, nunca la expuse. No, aparte que es una violación. A mí me parece que ahí el primero que pega es del otro lado. Sí, es del otro lado. Lo que se graba es verdad. No, Mariano me dijo que empezó él. Dice que cuando lo empieza a insultar, como lo empieza a tratar de puto, le da una cachetada porque como que... Porque además no paraba de grabar. No, pero... No, pero pará, una cosa es que saco una foto así a la distancia y otra cosa es que yo me acerque a Fer, me acerque a Fer acá, la empiece a grabar y encima lo agra... O sea, le digo puto de mierda de todo lo que estoy diciendo. Y aunque sea lejos, a mí particularmente me molesta un montón. Yo, por ejemplo, a mí una cosa que me saca de quicio, que no sé si les pasa cuando estoy en la playa. Veníme a pedir la foto, estoy desnuda, soy una mina grande, no sabés ni cómo está saliendo. Después te la viralizan por todos lados, estás 40 años sufriendo. Al que te odia mandándote una foto que ni siquiera por ahí sos vos. Y yo en Miami voy a caminar por la playa y todas me graban. ¿Sabés qué? Diego va a ir a la playa. Yo también lo quiero borrar al tipo. ¿Dónde no vayas a la playa? Sí, no lo disfruto porque a mí me han vuelto loca. A mí me han sacado fotos dormidas. Una vez en paparazzi me sacaba una foto dormida en la playa. Era la decadencia de Yaina La Torre. Y en la playa, como estamos todas, mi amor. Yo estaba dormida con la baba chala. Es que me hicieron las llenas abiertas, la cosa cerrada, un horror. Y el título era, aparte, un horror. La decadencia de Yaina La Torre. Estoy tirada así. Claro. Descansando. Pero vos sabés que una de las cuestiones por las que se terminaron las cámaras ocultas es porque vos tenés que tener la autorización de la persona para grabarla. Para grabarlo, obvio. Para mí es re pasivo. Y en esto pasa lo mismo. Bueno, pero una cosa es que se publique la revista. O sea, ese título hoy no pasaría un filtro. Pero ese era uno reventado que me sacó la foto y la mandó a paparazzi. Están haciendo eso. Están buscando tu parte negativa. Como si yo no la tuviera. Y así va, chicas, es invasión de la privacidad. Y no se puede hacer. Y lo más grave es que cuando yo hablé con Mariano, Mariano obviamente estaba bastante movilizado por esta situación y habló de acoso. Que ayer se sintió acosado por esta banda de tipos machistas. Homofluicos. Obviamente, porque no era nuestro famoso y homosexual, me parece decadente. Horrible. Horrible. Estoy luchando porque no estoy sin cucarachas. Si alguien me la cambia, porque me va a dar un ataque. Ahí encontré la foto de paparazzi. No se lo hice tan mal. No la llegues a mostrar porque te juro a la mato. A verla. No es nada mal, Chani, ¿verdad? No quiero. Bueno, pero me molesta. No, no, no. A mí también es obvio. Estás divina. ¿De qué me hablas? Es joda. La verdad que para hacer una foto es prevenida en la plaza. No, no, estoy sentada con las piernas abiertas en una reposera dormida. Se te ve un poco el papo, pero no pasa nada. No, no la muestren. Me molesta. La ventuita la subieron todos. Terminamos el tema acá. Reviviste un monstruo. Muy ángel. Mañana sábado 15 de junio a las 10 horas llega Mission on Earth a Swatch.